¿Qué es el debate presidencial? Es un paso en la dirección correcta hacia una mejor conversación política, hacia una conversación política que se ocupe de temas, que se ocupe de desafíos de desarrollo y que les preste a los candidatos un marco en el cual exponer sus diferencias, encontrar sus coincidencias, expresar los conflictos y procesarlos de una manera civilizada y democrática. Además, es el momento en el cual tenemos la oportunidad de ver en tiempo real a los candidatos exponer sus ideas, exponer sus propuestas, pero también ver cómo reaccionan unos frente al otro, cómo reaccionan frente a la diferencia, frente al conflicto, frente a la crítica. Y eso también nos informa mucho del tipo de liderazgo que puede ejercer un candidato presidencial. Así que hay varios factores que tienen que ver con la mejora de la calidad institucional, que tienen que ver con la conversación sobre políticas públicas y que tienen que ver con el liderazgo que hacen del debate una situación única para un voto informado. Argentina Debate es una iniciativa que ya tiene un año de trabajo y que se propone lograr que tengamos el primer debate presidencial de la historia. El paso más reciente y más estratégico que dimos fue un acuerdo con ATA, la Asociación de Televisión Argentina y ARPA, la de radios privadas, para convocar al 4 de octubre el primer debate presidencial de nuestra historia con una idea de una transmisión abierta, es decir, una transmisión que sea un bien público y en donde estas asociaciones juegan un rol fundamental para que eso pueda ocurrir. No hay un formato que garantice el buen debate. El buen debate depende mucho del esfuerzo de los que lo organizan y de la voluntad de conversar significativamente por parte de los candidatos. Por supuesto, hay algunos formatos que han sido más exitosos en algunos países, pero que quizás no han funcionado en otros. No hay uno que sea el ideal. Lo importante es que por lo menos garantice dos cosas. No hay temas predeterminados. Me parece que hay que escuchar mucho la conversación social, la conversación de la ciudadanía. Y la conversación de la ciudadanía seguramente tiene muchos temas de coyuntura e inmediatos, pero también muchas preocupaciones de largo plazo. Creo que hay muchos desafíos que va a tener el próximo presidente, que va a tener que tomar decisiones en lo inmediato, pero que van a afectar posiblemente a más de una generación. Lo que implica el debate es una instancia de rendición de cuentas anticipada de los candidatos hacia la sociedad.